¿Qué es el movimiento de tierras? Las partes altas van a darles a las partes más bajas, eso es lo que se está haciendo, más o menos una extensión de 5 hectáreas, comprende desde el límite de lo que es la avenida Pescadores hasta la avenida 1, es una extensión de 5 hectáreas que se va a nivelar dentro de esta parte. El porcentaje de avance como lo ven ustedes más o menos de entre un de 30 a 40%, o sea, se ha trabajado básicamente en esta zona de acá, que es la zona que era más accidentada, donde ustedes lo ven que ya está ya nivelado. O sea, esta parte de acá estaba así como lo ven al frente, no, no, cerros, más o menos a un nivel, digamos como para que se pueda habilitar el terreno. Entonces, ahora lo que falta es la parte esta, va a quedar conforme lo ven ustedes, un terreno nivelado. Los dos tractores que ustedes ven allí, son tractores que tienen buen rendimiento, sí. Están trabajando acá de manera permanente, o sea, sin ningún inconveniente, ellos están trabajando de manera continua. Tienes vías más, ya puede estar del terreno completamente nivelado y habilitado como para que se pueda ocupar. Y para eso hay que conformar esta vía también. El mayorista llega hasta la avenida 1, que es la avenida que une Huánuco con San Martín. Esta es una avenida, ¿no?, que une la avenida 1 y debería seguir hasta la avenida Pescadores. O sea, en el futuro, de acuerdo al trazo del plan de vías que tenemos en la municipalidad, esta avenida une la avenida 1 con la avenida Pescadores. Para intersectar con la avenida Pescadores. Entonces, intersectaría la avenida 1, la avenida Pescadores, y podría salir de la avenida Pescadores hasta la avenida Circunvalación. Digamos que es una zona, como ustedes lo ven, arenoso, seco, problema. Y es una zona en realidad totalmente acondicionada como para que sea la zona de expansión urbana de Chimbote. O sea, la zona de crecimiento, la zona, digamos, donde Chimbote pueda crecer, ¿no? De aquí va a pasar la vía de Circunvalación, que es la futura vía expresa. Es una zona ideal como para que sea la zona de crecimiento de Chimbote, la zona de expansión urbana. Y es una zona que estamos prácticamente haciendo el trabajo de expansión urbana hasta estas dos vías importantes, que es la vía expresa, de acuerdo al plan director de Chimbote, y hasta la vía de evitamiento, que es el proyecto que tiene el Ministerio de Transportes y que ya lo va a llevar a cabo en una licitación pública. Es una zona realmente estratégica y es la zona en realidad de crecimiento de Chimbote. Es el sistema eléctrico. Y aparte de eso, nosotros tenemos, donde nace, digamos, el primer poste, está el sistema de alcantarillado, el sistema de desagüe. Donde nace el mercado ya. Así es, así es. Ahora, ese sistema de alcantarillado ya está ejecutado, desemboca hacia la avenida Pescadores y sale hacia la avenida Pardo. El periodista ya está habilitado con su sistema de agua potable y sistema de alcantarillado. O sea, fácilmente, ¿no? Fácilmente se hace una ampliación y se descarga por ahí el sistema de alcantarillado. Ah, hay invadidos. Sí, no, 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 no.